Hola, mi nombre es Daniela López Álvarez y el día de hoy conoceremos datos importantes acerca de la primera Asamblea Eclesial de Latinoamérica y el Caribe. ¿Sabías que esta Asamblea Eclesial reúne a todo el continente latinoamericano? Tendrá como sede el País de México. Se realizará del 21 al 28 de noviembre del 2021. ¿Sabías que? Haremos memoria de todos los sucesos en la quinta conferencia general en Aparecida. Además, tendremos en cuenta nuestros próximos caminos. Veremos qué va a pasar entre el 2031 y 2033. ¿Sabías que? Dentro de nuestra diócesis, cada párroco reunirá su consejo pastoral para mirar qué realidades tienen dentro de su parroquia y así sumar a esta gran Asamblea Latinoamericana. ¿Sabías que? Han dispuesto un link especial para poder seguir en vivo los foros y toda la información relacionada con la Asamblea. ¿Sabías que desde la diócesis de Armenia estaremos pendientes de las Eucaristías y estaremos en constante oración por la Asamblea? Al terminar, tendremos en cuenta las conclusiones para socializarlas y llevarlas a práctica. Desde el Centro de Comunicaciones te estaremos brindando diferentes piezas comunicativas, incluso informes de cómo avanza la Asamblea. Aprovechemos este espacio para dejarnos renovar por ese ardor misionero. Tengamos en cuenta estos espacios para comunicarnos con Dios y en especial con el pueblo. Llenarlos siempre. Ahora que sabes acerca de la Asamblea, ¿te animas a participar? Déjanoslo saber en la caja de comentarios. Nos vemos en una próxima edición de Sabías que? Sabías que?